Jala, jala la patola, jala la patola porque está agarrando con la mía. Oh, oh, se arregla con el de él. Oh, y está corriendo. Llévalo, llévalo por aquí. Ok, you got it, you got it. Oh, shit. Oh, y tengo un shit. No, no es la misma. Ya me fue, no. ¿Me ayudó? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Daniel. Daniel. Espérate, espérate, si me estás subiendo, espérate. Dale. Sí. Un chiquito. Sí, es. Un resnapper de cinco pulgadas, ¿eh? Tiene que tener por lo menos... A ver, dale, te voy a quedar sacándolo de aquí. Cinco pulgadas. Oh, tiburón. ¡Un tiburón! No. ¡Un tiburón! Mentira. Sí, sí. Sí, es un tiburón. Mi amor, ese te iba a picar. No, le tomo la foto. Ay, qué chévere. Sí. Oh, my God. Ay, qué chévere. Ay, ya vale, quiero tomar una foto. Pero toma la foto. Ya va.